Hey niña, dame tus besos, mírame a los ojos, tú dame tu amor Linda, mi amor te llama, viene a mi cama, quiero amarte Hey niña, dame tus besos Májona, 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 májona Se você pode fazer contigo, do que ele nos diz faz Você vai gostar, vai ficar louco e ver mais Não brinca a intensão, não brinca em sozinha Quando você quiser vamos dar uma sa rendinha Hey niña, vamos dar uma sa rendinha pra gente fazer amor No voy a ser feliz ahora, la vida va a salir de un copa No voy a dejarlo así, no sé más que hay que hablar de ver No quiero ni que paso para ver si me entiende No voy a ser feliz ahora, la vida va a salir de un copa No voy a ser feliz ahora, la vida va a salir de un copa No voy a dejarlo así, no sé más que hay que hablar de ver No voy a ser feliz ahora, la vida va a salir de un copa No voy a dejarlo así, no sé más que hay que hablar de ver Sí ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.